Scanners Canon, la máxima tecnología en el mínimo espacio. A simple vista, cualquiera pensaría que esto es un cartucho de tinta. Y sí, lo es. Pero no es cualquier cartucho. Es un cartucho de tinta original HP. Brillantemente simple. Es la época de los querubines. Del romance. Y de tu radio. Es la primavera 2009. Son sexys. Ardientes. De seguro te haces la cabeza, ¿no? Te haces la cabeza. Si las vieras. Si las vieras. ¡Te quieres matar! ¡Bú! ¡Bú! ¿Estarás listo para enfrentar el cuestionario? Llenos de magia presenta Ponete a prueba Ponete a prueba Ponete a prueba ¡Dime a Pepe!